Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Conozca cómo se vivió la inauguración oficial de los alumbrados en el Parque Santander. Más de 300 personas trabajaron en el mantenimiento del parque y los adornos navideños. En cuanto a la fuente del parque, pedían que se derribara y se volviera a construir, pero la gobernación de Casanare crea en las segundas oportunidades y ahora funciona de mejor manera. Empezamos con el Parque Santander, con el Ramón Nonato Pérez y el sector del centro, pero la idea es también llegar a la herradura y hasta donde más podamos, para hacer de Yopal una capital turística, dijo el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera. De esta manera dio a conocer la inauguración oficial del alumbrado navideño en el Parque Santander, un compromiso con Yopal que busca dar a la ciudad uno de sus mejores diciembres. Seguimos aportándole a la alegría de Yopal con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.